Comunal, Jackie se une con los detalles. Así, Jackie, cuéntanos. Así es, es increíble familia porque decenas de familias, de hecho, han perdido sus casas, hay muertos heridos y una gran destrucción. Veamos los estragos de este durazote. Lo peor es que el peligro sigue latente porque se esperan más tornados y tormentas y millones de personas están bajo alerta y es por esta razón que yo voy a regresar más adelante con las condiciones del tiempo y los avisos que están muy vigentes y especialmente también para este fin de semana. Así que una ola de mucha destrucción en los últimos días por toda esa región del país. De mal tiempo. Estaremos al tanto de tu pronóstico, Jackie. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Los trabajadores del campo. Oiga, pero hemos sido testigos de los serios estragos que ha causado el mal tiempo y regresa en vivo Jackie Guerrero para decirnos qué podemos esperar de la madre naturaleza. Adelante, Jackie, te escuchamos. Bueno, Michelle, todavía estamos bajo el riesgo de condiciones muy severas. Notamos el noreste del país y llueve sobremojado para ustedes desde Texas. Este sistema frontal fue el que estuvo provocando numerosos daños en todo el Medio Oeste y el centro del país. En estos momentos se está generando actividad de descargas eléctricas en el sureste de Texas. Ustedes en Luisiana, Memphis, sobre la Carolina, hasta Nueva York. Actividad de fuertes vientos. Ya tenemos los avisos que pudieran reportarse fuertes inundaciones. Mientras tanto, desde Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, para el día de mañana, más de 10 millones de residentes nuevamente pudieran estar bajo el riesgo de hasta posibles tornados, granizos, tormentas, vientos que sobrepasan las 50 millas por hora. Así que vamos a finalizar esta semana de impacto con muchísima acción. Continúa el invierno, señores, en el norte, en el noroeste del país. Y la gran diferencia que tenemos de costa a costa es que en todo el sureste, en el noreste de la Unión Americana, se han sentido las temperaturas como si estuviéramos en verano. Así que, señores, grandes sorpresas. Un domingo muy especial para muchos de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes van a ejercer actividades al aire libre. Así que vamos a tener un país mayormente soleado, donde únicos se van a estar reportando precipitaciones es en el sureste. Así que, bueno, al mal tiempo, Buenacara, no nos podemos quejar. Es todo de mi parte, chicas. Paso con ustedes.